¡Avanzando! ¡Esto suena y dice así! ¡Vaya de rancho! ¡La veña! ¡Les traigo el nuevo coquido! ¡Vaya de rancho! ¡No hay un gozo! ¡Les traigo el nuevo coquino! ¡No hay un gozo por hacerlos! ¡Vaya de rancho! ¡La veña! ¡Suscríbete! ¡Vaya de rancho! ¡Les traigo el nuevo coquino! Un río que ha vuelto mal, gracias a ellas, a la obvia, a veces te haría besar, como si estuvieras sola Antonio, yo prefiero, queriendo hallarme la cosa, y si no si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Y no se alienta un grito, que si alguien es gran tiendeo A mi entra que me guardo, la quiero, porque la quiero, porque no se me ha caído, se lo despacho a San Pedro Se amarraron cabalazos, se vieron, a quemar ropa Año y el muerto murió, me echó sangre, corta boca, porque no me ha caído, pero por poco hoy me toca Un río que dio la vida, Antonio ganó a la buena, así acaba siempre el hombre, decía mujer en la pena